Muchas gracias, señor presidente, con el permiso de la mesa directiva. Compañeras, compañeros senadores, provengo de un estado que históricamente le ha aportado energía a México. Veracruz aporta más del 20% de ingresos del sector público del país en materia de producción de energía. A lo largo y a lo ancho de mi estado, Veracruz, se encuentran instaladas 14 centrales generadoras de energía eléctrica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. En la costa del estado, se encuentra instalada la única nucleoeléctrica que opera en el país, Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, que cuenta con una capacidad instalada de 1.610 megawatts. La operación de la central ha derivado en el fomento de una creciente cultura de protección civil entre la población que habita los municipios contiguos a esta planta. Como sabemos, otros países utilizan también la energía nuclear como fuente de energía. 441 reactores nucleares generan casi el 16% de la energía de la electricidad mundial. Hay diversas iniciativas internacionales encaminadas a lograr que la tecnología nuclear se use para promover el desarrollo sostenible. El Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, se ha convertido en el principal foro intergubernamental para la cooperación científica y técnica en materia nuclear, además de coordinar el intercambio de información y la formulación de estrategias y mecanismos de seguridad nuclear. Este organismo celebró la Convención sobre Seguridad Nuclear, donde 84 países, nuestro país, México entre ellos, aprobaron el principal instrumento jurídico de carácter internacional que aborda de manera directa la seguridad nuclear. Al respecto, nuestro país ha asumido el compromiso en materia de seguridad atómica, afirmando que la usanza de la energía nuclear debe de efectuarse de manera segura y de manera responsable, con la obligación de acatar una serie de normas de seguridad. En tal virtud, México ha firmado 11 tratados internacionales, acuerdos y convenciones en materia nuclear. De esta manera, uno de los principales ejes rectores de la política nacional en la materia es el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, cumpliendo cabalmente con las obligaciones adquiridas en los instrumentos internacionales y en lo establecido en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear. En este sentido, nuestra Constitución, en su artículo 27, establece que la energía nuclear sólo se puede utilizar con fines pacíficos y es a la Nación a quien le corresponde el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en todas las áreas. A su vez, determina que la generación de energía eléctrica por medios nucleares es considerada como área estratégica y es el sector público quien tiene a su cargo de manera exclusiva dicha actividad. Por lo tanto, el Estado ha creado los organismos y empresas necesarias para el eficaz manejo de tales áreas estratégicas a su cargo. Por otro lado, la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, que entró en vigor el 5 de febrero de 1985, refiere en su artículo 19, que a la letra dice La seguridad es primordial en todas las actividades que involucran a la energía nuclear y deberá tomarse en cuenta desde la planeación, diseño, construcción y operación hasta el cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radioactivas, así como en las disposiciones y destino final de todos sus desechos. Igualmente, y de acuerdo con la ley en estudio, su artículo 20 define la seguridad nuclear como el conjunto de acciones y medidas encaminadas a evitar que los equipos, materiales e instalaciones nucleares y su funcionamiento constituyan riesgos para la salud del hombre y sus bienes o detrimentos en la calidad del ambiente. Del mismo modo, el artículo 21 precisa que la seguridad radiológica tiene por objeto proteger a los trabajadores, a la población y a sus bienes y al ambiente en general mediante la prevención y limitación de los efectos que pudieran resultar de la exposición a la radiación ionizante. Ahora bien, esta ley, en su artículo 3, fracciones 2 y 3, especifica dos tipos de instalaciones, la instalación nuclear y la radioactiva. La primera la describe como aquella en la que se fabrica, procesa, utiliza, reprocesa o almacena combustible o material nuclear. Y la segunda, como aquella en la que se produce, fabrica, almacena o hace uso de material redactivo o equipo que lo contenga o se tratan, condicionan o almacenan desechos radioactivos. En ese tenor, el artículo 22, párrafo segundo de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear establece que tanto las instalaciones nucleares como las radiactivas deberán contar con sistemas de seguridad nuclear que satisfagan los requisitos que al respecto se establezcan en otros ordenamientos y en las disposiciones reglamentarias de esta ley. Adicionalmente, en lo que se respecta al aviso y manejo de incidentes, el marco jurídico en materia nuclear en su artículo 23 contempla que cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o combustibles nucleares, materiales radiactivos o equipo que los contenga o de las condiciones que puedan ocasionarlo, se deberá dar aviso a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias que en estos casos podrán ordenar o efectuar el retiro de los equipos, utensilios o materiales que impliquen algún riesgo para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad apropiadas. Si bien es cierto que las diferentes naciones que son potencia mundial en el uso y aprovechamiento del material nuclear y radiológico establecen estrictas medidas de seguridad en sus instalaciones, no podemos afirmar que por esta razón no estén expuestas a accidentes en esta materia como lo sucedido en el 2011 en Japón. Señoras y señores senadores, aunque existen los organismos y mecanismos enfocados a salvaguardar a la ciudadanía en relación a las actividades nucleares y radioactivas, desafortunadamente a últimas fechas se han presentado en nuestro país diversos robos de material radioactivo como los acontecidos en diciembre de 2013 cuando se reportó el robo de un camión de cobalto 60 en Tamascalapa, Estado de México. En junio del 2014 en Tultitlán, Estado de México, se sustrajo material radioactivo conocido como CESIO-137 y AMERICIO-BERILIO. Y apenas el pasado 3 de febrero de este mismo año, los medios de comunicación nos dieron a conocer también el robo de tres vehículos que transportaban fuentes radioactivas consistentes en Iridio 192, utilizadas en la radiografía industrial y sustraídas en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Afortunadamente, en los tres casos, el material radioactivo fue recuperado. Cabe destacar que el robo del material radioactivo, entre otras situaciones, se debió a la falta de regulación en cuestión de seguridad durante el traslado del material radiológico. Estas penosas y riesgosas situaciones develaron una omisión en la legislación en la materia. Por ello, esta iniciativa de reforma que hoy presento, pretende contribuir en la prevención de incidentes y evitar situaciones de emergencia y riesgo, derivadas de la sustracción de desechos peligrosos, particularmente materiales nucleares y radioactivos. Es necesario modificar el marco jurídico que regula la actividad nuclear en México, con un sentido profundo en la seguridad de la población y del medio ambiente. Por ello, propongo que se adicione un segundo párrafo al artículo 30 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, para quedar como sigue. Y con ello concluyo. Artículo 30. Para garantizar la seguridad nuclear y radiológica establecida en los artículos 20 y 21 de la presente ley, la Policía Federal resguardará los vehículos previamente autorizados para transportar materiales nucleares y radioactivos, equipos que los contengan, además de los dispositivos generadores de radiación ionizante durante su traslado, que comprende desde el lugar de origen hasta la disposición final. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda.